La Dilandro y la ONG of the Trail siguen con sus acciones cívicas, con su apoyo a los más necesitados y en esta oportunidad llevaron ayuda a los niños del asentamiento humano Monterrico en Yarinacocha. La Dilandro Pucalpa, representado por el comandante Juan Silva Bocanegra y la misión cristiana of the Trail, en su afán de continuar con la ayuda social a las personas con mayor necesidad, llegó hasta el asentamiento humano Monterrico en Yarinacocha, donde se encontró una institución educativa que tiene muchas limitaciones en lo que se refiere a su infraestructura. Ellos entregaron a los niños un apoyo que seguramente les ayudará para aliviar un tanto el problema económico que tienen. Es verdad, es un lugar, es un colegio muy humilde, estamos en el asentamiento humano Monterrico, tiene muchas limitaciones de infraestructura, nos sentimos muy complacidos desde el día de hoy llegar, gracias a Akin, que nos ha apoyado nuevamente para poder traerles útiles escolares, tanto a los niños, también para la dirección, que van a ser compartidos entre todos los alumnos de esta humilde institución educativa. Por su parte, el director de la institución educativa Monterrico, Antonio Flores Pérez, agradeció este gesto a la Dilandro y Obda Trae por acordarse de estos pequeños estudiantes y a la vez sugirió que el apoyo a otros de escasos recursos económicos continúe. Agradecer a la Dilandro por este gesto que ellos tienen con esta institución y que sigan adelante, que sigan apoyando a la gente humilde, a los asentamientos humanos que están alejados y que muchas veces, a veces se olvidan las autoridades, pero con este apoyo creo que todos se sienten contentos. Es una alegría verles a ellos este presente acá, haciendo todo por nuestros niñitos. Ustedes mismos están dando cuenta de la necesidad que nosotros tenemos bastante aquí con estos niños. Y estoy muy agradecida, señor comandante, señorita, y le pido a Dios que todo les vaya bien a ustedes. Ese es todo.